Va a ser peñar a full, a Catalina, tendría que ir entrando ya Cata, ¿ves? Era free kill. Bueno, esta es la runa más utilizada en meta actual con Malphite y brujería, ¿vale? Cometa arcano, digamos que cuando haces daño con una habilidad que un cometa del cielo a un campeón enemigo le hace daño, digamos que esto es para pokear con las Qs, a nivel flujo de mana, para recuperar mana, porque Malphite gasta muchísimo mana en el early game, lo veréis, trascendencia para reducir las habilidades, el cooldown, así tenemos ante las habilidades y esa vaina, quemadura para cuando tienes una habilidad que más al enemigo, así que junto con cometa arcano, la Q y la quemadura hace bastante más daño. Y luego entrega de galletas y tónico de distorsión temporal, esto es muy importante porque maximiza las galletas, maximiza la primera poción que me voy a comprar, que se llama poción de corrupción, la potencia bastante y luego vamos con fuerza de atable, fuerza de atable y armadura, ¿vale? Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Malphite top, vamos a ver qué tal, chicos. Os comento, ¿vale? En cuanto a la pasiva de Malphite es un escudo que tiene de continuo, ¿vale? Esa barrita blanca que veis es su escudo. Digamos que cuando recibe un daño, pues escuda, ¿no? Rompe la piedra, recibe el daño y a los 10 segundos vuelve a tener ese escudito, ¿no? No, pero no necesita ayuda si empiezan el... Bueno, da igual, pues eso. Luego, el tema del granito, evidentemente, depende de la vida máxima que tengas. Por eso mismo se le builda full vida y full tanque, full armadura en general. Y, pues eso, os aconsejo con Malphite pokear un poco y más contra un Asus. Pokear siempre a poder ser cuando tengáis el comete arcano. Porque si no, el mana se os va a que flipas y no aprovecháis el buen daño de la Q. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, lo tengo otra vez, pues pum. Vale, me ha dado un básico, ¿ves? Por eso, ahora se me ha roto la pasiva. Hasta dentro de un ratito y no tendrá pasiva de nuevo. Vale, tenemos que ir pokeando un poco. La puta de Malphite es que gasta mucho mana y mete muy poco daño. Por eso mismo hay jungla... Uh, mira, Teemo. Está Teemo robando la jungla. Voy para allá, aunque esto es pérdida de tiempo para mí. Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. Vea, le he ralentizado. Sabía que iba a hacer flash, vale. Vale, worth it. Vale, kill de gratis. Perfecto, salió bastante worth. Yo vuelvo por aquí con dos cojones y me tomo una poción de corrupción, ¿vale? Lo que hace la poción es, además de irte curando, hace más daño, ¿vale? También, digamos que hace una especie como de quemazón. Es como la runa de piro láser, pues parecida. Ahora de golpear, quitas, hace más daño. Lo bueno es que al volver a base se restablece. Me he tomado otra para pokear un poco. Vea, la putea es que en un enfrentamiento tengo las de perder y encontrar un asus. Uh, perdí el gordo shit. Que fail. Ahora os comento las demás habilidades, ¿vale? La E pega un golpitazo en el suelo, hace daño en área. Y encima reduce... Espérate. Va a ir a full este pendejo, ¿eh? Tengo otra poción, así que... Mientras farme, todo bien. En cuanto tengo la ulti, el jungler aliado mío tiene que ir a rankear a full. Y es... Kills aseguradas. Vale, me ha metido la Q. Ok, tengo otra poti, así que no pasa nada. Me mantengo aquí en línea. Como un campeón. Vale, está viniendo, ¿vale? Voy a full. Vale, activa la W. La W lo que hace, ¿veis? Da unos básicos potenciados. Que parece que no, pero se nota el cabrón. Corre, que flipas, vale. Tiene... Ah, pídate, no me robé niña. Vale, muy buena aquí. Vale, no maximizamos la Q, ¿vale, chicos? De ahí la E se suele maximizar. La Q no siempre se utiliza para darle al campeón, ¿vale? Muchas veces se utiliza para farmear... Oh, no, el gordo, por estar comentando. Se me ha tirado. Ya está, está muertísimo. Muy buena, Kain. Good job. Vamos a sacarle like de Teemo, lo ha hecho bien. Es eso, ahí lo que ha hecho Kain ha sido como... Gastó el flash Nasus. Sin flash es un caramelito. Es free kill. Y encima se ha quedado en línea, pues de puta madre. Un más caramelito. Vale, a ver... Vale, aquí farmamos con la Q y nos piramos. Ponemos un ward antes de irnos porque al volver a base... Vuelve a ser tenedores wards. Y de primer ítem es un Nasus. Esa de... Estaría bien hacernos un corta curaciones, sinceramente. Pero molaría hacernos un eco eluden para meter más hostia. Pero sí que es verdad que me voy a pillar la malla espinas porque con eso cortamos muchas curaciones. Y ya no solo por eso, sino porque en la jungla enemigo hay un Teemo. Y me puede llegar a joder bastante. Pero bueno, ya sabéis que Nasus se cura muchísimo. Pero con Vesta de Espinosa, digamos que cuando recibes un ataque básico, por ejemplo, como la Q de Nasus... Pues devuelves parte de ese daño. Más el 10% de tu armadura adicional que con Malphite tienes un huevo. Y encima le metes ideas graves. O sea, sé que se cura menos. Quizá me tendría que pillar ahora que lo pienso si el eco eluden, pero para echarnos las risas, ¿no? Además de que así regenero luego más maná, pero bueno, no pasa nada. A ver cuando le metemos nada, un poquito. Se cura rápida más el cabrón. Lo bueno es que tenemos lo de 10% graves, pero claro. Siempre y cuando nos des un golpe, si no. Fija que cuando tenga la ulti voy a ir a fulla por él. Por eso mismo lo digo más que nada. Vale, que nos comente, ¿vale? Lo W, digamos que la pasión en sí nos da bastante... Ahí, espero un momento. Así que estoy aquí concentrado el gordo. Vale. Ya os dije, mientras no pierdo al gordo, perfecto. ¿Veis esas cosas moradas cuando me golpea el dominio? Pues es el daño del ítem que me acoge pillar, ¿vale? Aquí, vale, le jodemos un poco. Tiene la R, Nasus, y yo no. Hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Que su R, quieras que no, fu... Le baja el CD de la Q, que flipas. Vale, tengo la ulti ya. Tengo la R, así que la cosa ahora es bajo la torre, o bien esperar a que se le termine la R y ya está. Ahora no voy a pushar la línea, porque va a venir, va a venir hacia mí, por cojones. Quiera o no, tiene que venir. Y yo tengo la ulti y él no. Así que tengo las de ganar. Va, que bien te ha visto, creo. Ah, pues no. Vale, GG. Me va a tirar a prender. Ah, vale, tiene libre hechizo, ya decía. Yo digo, what? Tiene libre hechizo, así que se va cambiando el summoner poco a poco. Aseguramos el gordito con la Q. Vale, este minio le falló porque es un puto nof de mierda. Y ahora vaqueamos. Lo que os decía, vale, la activa de la W, los ataques básicos, crean un daño de choque, ¿vale? Tú das a un enemigo, le haces más daño y eso. Pero lo bueno de las ondas de choque es que le vas haciendo daño en área, ¿no? A los objetivos circundantes. Para pushar la oleada se está bastante bien. Y lo bueno de W es que, como es una activa, podéis cancelar la animación de un propio básico. Tú metes un básico W y es como que lo metes más rápido. Mete básico W básico de súper rápido. Y luego tenemos el... Ah, bueno, que se me olvidó deciros también que su primer ataque tras activar el destruyendo inflige tal tal, dependiendo de armadura y el AP que tengáis. Pero lo interesante aquí era... ¿Dónde estaba? ¿Ves? Los ataques básicos crean un daño de choque durante 5 segundos, ¿vale? Es que no sabía el timing del W. Y luego la E está bastante bien porque reduce la velocidad de ataque del objetivo. Por eso mismo lo de la palmada esta de la E, la gente lo subestima mucho. Está bastante mejor de lo que la gente se cree. Me pongo el... Ahora yo creo que puedo contra él. No creo que tenga la ulti. Yo creo que puedo contra él. Por eso me he metido a por él. Si no, no estoy tan crazy. Ahí el error que ha cometido Nasus, ¿cuál es? Que no ha mirado la will que llevo y que ahora mismo está bastante mal. Y él sin ulti y Nasus sin ulti. En un 1 contra 1. Mi, 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 mi. Y más que contra un mal fight. No maximizamos la E, como os dije, ¿vale? Por el momento vamos bien. Vamos bastante bien la partida. El gordo siempre con la Q, ¿vale? Para no fallarlo. Vale, hemos puseado el timo. Suda de nosotros, parece ser. No quiere subir. Vale, tengo la ulti. Eso sí, me voy a quitar el marcas de la ulti. Que me di cuenta antes que lo tenía puesto y no quiero. Voy a ayudarle con esto. Uh, tengo la ulti. Espera, a lo mejor voy directo a porzo, ¿eh? Yo creo que la ha matado un momento. Voy directo a porzo, ¿eh? Ha puesto un guarda aquí, pero yo creo que si voy por aquí no me ve. Vamos a porzo, ¿eh? Va a ser peñar a full. A Catalina. Tendría que ir entrando ya, ¿cata? ¿Ves? Era free kill. Lo bueno de mal fight, ¿vale? Es que gracias a su ulti, digamos, que tú te abalanzas hacia adelante y levantas al campeón. Y ya está. Y tiene todo este alcance. Es casi free kill y se utiliza mucho para, pues eso. Ir. Uh. Digo, a que nos lo roba. Bueno, me lo he quedado yo. Perfecto. Tengo el heraldo ahora. Ahora sí, puedo activar el heraldo. Si matamos a Nasus, le dejamos en la mierda, ¿eh? Vente aquí. Vamos a pedir ayuda. Que se van aquí, que no tiene guard. No tiene guard porque acaba de llegar. Dudo que tenga guard. Lo dudo. Vete tú por ahí, por detrás. A ver. Vale, vamos. La puta que tiene ulti, ¿eh? Yo no, él sí. Vale, ya está. Gasto flash. Eh, worth it, worth it. Worth it. ¿Ves? La E parece que no, pero para farmear es la hostia. En la W igual, ¿eh? La W también hace bastante daño. Pero es mucho mejor la E. Las cosas como son. Además, el escalado de las habilidades es mejor con la E que con la W. Yo ya he fallado al gordo porque soy gilipollas, pero. ¿Cuál es la puta que él tiene? La fucking ulti y yo no. Aunque le meto un wow, le meto mazo, tío. Por cierto, ahí está, ¿vale? El básico W. No sé si lo habéis visto, pero he intentado aprovechar ahí para que lo vierais. Pues le estoy jodiendo bastante. Con Malphite, el Malphite es un personaje muy pocador. Sí que es verdad que gasta mucho maná, pero llega un momento en el que toca las pelotas a tres manos. Aquí una Q, pum, toma hostia. Y nos alejamos porque si no cogemos el agro de la torre. Timon no sé dónde está, así que voy a esperar a tener mi ulti. Y entonces se la hago a Nasus. La puta es el maná. Y no tengo poción de corrupción, pero tengo TP. Voy a hacer una cosa, no voy a pusar la línea. Vale, ha baqueado yo creo. Ahora sí voy a pusar la línea. Pero yo creo que ha baqueado. Si va a caer, pues tiramos el heraldo y que el heraldo le dé a la torre de hostias. Y gana oro. Es lo bueno, ¿vale? El heraldo con que le dé un básico a una torreta es worth it, ¿vale? De todo lo que cabe. Vale, en cuanto a ítems. Uf, en cuanto tenga la malla, el eco de Luden se va a acabar. Vale, me voy a pillar las botas. Y esto. Perfecto. Perfecto. Vale, tengo TP. Puedo tirar un TP en algún sitio, pero no lo veo worth it. Vale, muy buena Jhin. Buena esa. Me voy a guardar el TP por el momento. Vale, Zoe está aquí. Uh, Tima está por ahí. Vale, el Drey que os lo hace. ¿Os ha robado el Drey con una Z? No me lo creo. No me lo creo. Oh my god. Ese lo voy a lanzar. Vale, lo que os dije, vale. Ahora sí podemos ir bastante agresivos. Bueno, aquí pues farmeamos esto un poco. Tampoco quiero que los minions lleguen a la torre. No apetece. Y tampoco quiero pulsar mucho la línea. Así que así está bien. Aquí pillamos el agro. Entramos en hierba. Salimos, entramos, salimos. Vale. Así los minions no lleguen a la torre y tampoco nos dan de hostias casi. Me guardo la ulti por si acaso. Ha sido un duelo ahí comprometido, pero es lo bueno. Es que estaba mirando el minimapa. He visto que Kim me ha pingueado y he dicho ya está. Me hace falta que lo mate yo. Muchas veces tenéis que mirar minimapa, vale, para ver dónde está el aliado. Y si veis que el jungla viene, pues entonces no hace falta que lo matéis vosotros. Que la gente se obteca en matar al de línea sí o sí. Da igual que sea el jungla. Os lleváis un assist. Es worth. Ya está. Encima le ponemos el farm a Nasus. Más worth aún. Y Teemo está en mil porque lo acabo de ver. Así que voy a aprovechar para tirar al menos una torreta. Una torreta, una placa. Nos ponemos la poti. Tiene tres cargas la poti, ¿vale? Que no os lo dije antes. Vale, así está bien. Volvemos a base. Ah, Teemo se va aquí. ¿Sigue? ¿Sigue ahí en mid? Pues nada. Vale, me piro. Ya tenemos la R al nivel. Vamos a hacer una cosa. Voy a guardear aquí. Ese guard se suele poner para cuando se tiene TP. Yo ahora vaqueo. Y si veo que... Mira, Kane. Atento, Kane. Le voy a poner atento. Un momento, Kane, que no te vea. Me voy a base. Compro esto. Y ahora tiro el TP en una de estas. Tres, dos, uno. Métete ya, Kane. ¡Pim! La ulti en dos segundos. Vamos a full. Vamos a full. No me lo creo. The Lack is real. Puto Lacker. Se ha escapado. Ha tenido muchísima suerte. Pues se ha quedado a nada de vida. A un golpecito. Pero bueno. No pasa nada. Ha sido bastante worth. ¿Por qué? Porque Nasus ahora mismo tiene 71 de farm. Yo 82 le gané en farmeo. Y ya sabéis que... Nasus se centra mucho en el tema del farm. No en las kills, sino en el farm. Solo en el turnerle. Digamos que le hemos... Uh, te jodió el timo. Le hemos estado denegando bastante. Ah, Nasus. Pone Kane buena esa. Buena casa. Está picada, está picada. Eso es lo mejor. Hacer que se piquen. Lo bueno de la R es que la tienes cada 66 segundos. Y encima uno la tengo en nivel 3. Cuando la tengas en nivel máximo, la tiene cada 50 segundos. Así es un canteo. Vas tirando ulti 6 de continuo. Pero una buena ulti de malfa y de skill casi asegurada. Tiene mucho rango. Mete bastante y... Ahora tenemos el conluden. Ahora si tiramos una Q, ya veréis el daño que vamos a hacer. A ver si se la apuntará a timo. No creo que llegue. No. Habría estado gracioso lanzarle una Q al menos una. Vale, timo lo aseguro es que puede que esté oculto por aquí, por la zona. Le quiero lanzar una Q a Nasus. Ahí está. ¿Ves? Le quito un huevo ahora, como veréis. Y timo sigue aquí. Perfecto. Tengo la ulti. Así que ahora sí que tiene que subir. Vale, aquí la agitamos bajo torre. Vale, no voy a la agitar ahora. A pulsar que diga. La partida es un poco coñazo porque en top suelen ser un coñazo la partida, ¿vale? Hasta que no se calienta un poco la cosa. Voy para allá. Siguiendo, 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 siguiendo. Aguantad, aguantad. Vale, he deleteado. No hay nadie. No hay nadie, no. Vale. Nasus ha gastado todo. Qué mierda, qué mierda, qué mierda. Quizá no me... A ver, me he metido más que nada porque creí que podría escapar. Pero Nasus, joder, ha gastado el flash. Ha gastado todo. Encima de libre hechizos, no sé si tenía antes. No lo pensé, no lo senté a una N.P. Ahora, los objetivos son importantes, pero tampoco tanto siempre y cuando... Si veis que a lo mejor el Drey está el campeón enemigo de mid y los campeones enemigos de bot, pues no es momento para hacerse el Drey o cosas por el estilo. Y es lo que acaba de pasar ahora en top. Me voy a pillar el brazalete a buscar ahora. Sí, me lo da. Hombre, sí que es verdad que en su equipo hay 3 APS. Eso sí que es verdad, pero bueno, el Zonias es primordial. Quizás, además, en vez de leer a esta vinilla me pillo las botas de resistencia mágica. Quizás sí que lo haga. Y Paulica, muchísimas gracias por la suscripción, se agradece de corazón. Vale, tengo la ultima otra vez. Pero ves, Nasus, es la puta de Nasus. Es que llega un momento en el que es que, aunque vaya mal la partida, termina reventando. Más, os traje... Tengo un gameplay grabado con Nasus que os traeré en breves. Y flipáis el daño que termina haciendo el cabrón este. Es una puta salvajada. ¿Tienes donación? ¿En serio? Puto libre de hechizos de los huevos. Como lo odio, tío. Nada, esperamos a que se le vaya la ulti y ya está. Odio el libre de hechizos. Eso de que se le cambien los hechizos, tío, los summoners. Qué puto. Si se aprovecha bien, puede hacer bastante. ¡Ey! Alexane2000. Muchas gracias por la suscripción, Prime. Una abrazo muy grande, tío. ¿Es ese top? Avisad siempre del SS, ¿vale? Si no veis al top enemigo. Tiene doble buffo. Y ya tiene la vida entera. Eso es lo que me jode de él, fucking Nasus. Ahora sí que estoy un poco jodido, aunque tengo la ulti. Vale, Nasus no tiene la ulti. Es lo bueno, así que ahora que se venga a game. Voy a intentar irle bajando un poco la vida, aunque es Nasus y se va a regenerar. Que flipas. Lo que me mete con la E, su puta madre, macho. Parece que va a P, no me juzas. Me mete más con la L que yo con la Q. Y eso que va... 2-5, tío. Va 2-5, que no va, yo que sé. No va 0-0, ni 1-0. No, no, no. 2-5 que va. Voy para allá. Ya sabéis que la Q, a la hora de tirar la Q, te da velocidad de movimiento. Dale a full porque nos revienta, el hijo de puta este, macho. En un momento, se pone a robar vida al cabrón con la ulti y te cagas. Heraldo es buena opción. Lo único que yo digo no sé dónde está, hizo esta en SS. Así que... Vale, hizo esta ahí. Vamos a hacernos el Heraldo. A ver si no lo podemos hacer rápido. Uy, fallo mío. Ya sabéis, uno por delante, uno por detrás. Así se le abre el ojo del culo. Hostias, vale, no es worth. No podemos, no podemos. Yo no tengo vida. Si tuviera más vida, sí, pero sin vida, no. Tengo el TPS y ponéis un worth por ahí. No, no, no. No te lo hagas porque se buguea, ¿ves? Se buguea. Vale, me voy a pillar las botas que os dije. 100%. Y ahora vamos a ir a por el Zonias. Vamos a ir tanque, pero tirando APs. Un poco daño AP. Vale, Nasus es gilipollas. Yo de ese Nasus me habría ido a top para farmear. Porque ahora lo ha cagado. Tendré que estar en top farmeando. Libremente para conseguir stack con su Q. No sé qué coño hace mid. Pero bueno, yo estoy yendo a mid y tengo ulti. Se lo hacemos, eh. Tengo flash ulti, eh. Yo creo que no se lo esperan. Ahí, que no me miran los minions. Vaya, en cualquier momento hago flash Q, boom. Flash ulti que iba y ataba por culo. Me gustaría matar a Teemo. Si puedo pillar los dos, casi que mejor, pero... Vamos. Vale, perfecto. Uno menos. Y este está muertísimo. Ya está, worth it. La función de malfight en la partida es eso, ¿vale? Y tirar buenas... Buenas R's. Ya está, no tiene que hacer mucho más el campeón. Toma, hostia, que le he dado. Dentro de la boca, niña. Uy, hija de puta. Uy, vale. Porque no estaba rango la cabrona. Si no, me podía haber hecho bastante daño ahí. Quizá no matarme, pero sí dejarme a nada. Vale, eso en su renda. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado mucho el gameplay. Siento que haya durado tan poco, pero ya sabéis. Si os ha gustado el like, se agradece el apoyo con los comentarios y compartid el vídeo. Y hasta el siguiente.